Hola les habla la biblia del fúrgol, del fúrgol en este vídeo vamos a hablar del fantasma de la G Libertadores y de lo lindo que se ve esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular Y a veces hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas Entonces comenzamos con lo que quedamos del vídeo anterior El tiempo es como un River, ¿cierto? Entonces ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un partido que terminó 2 a 2 ¿Ya? Un partido donde Boca estuvo siempre arriba Y River lo remontó o lo empató dos veces Entonces ¿qué sucedió? Antes del partido, antes del primer partido Este es el primer partido, ¿cierto? Primer partido que terminó 2 a 2 Antes del primer partido todo era lindo Ese es Boca, lindo Y este es River Lindo Bello Todo estaba fluyendo normal Todo bien Pero hubo un equipo que no estuvo satisfecho con el 2-2 El equipo local Boca Juniors Vamos a poner acá Boca Juniors Y aquí River Plate Boca Juniors no quedó contento Entonces ¿qué hizo Boca Juniors? Fue a su página de Twitter Oficial A su cuenta de Twitter Y colocó el vídeo donde sale Tevez cuando lo expulsan Por aquella famosa celebración ¿Cierto? Y mi pregunta es Mi pregunta es Si ese vídeo Si esa celebración Le costó a ese jugador una sanción Una expulsión ¿Por qué? Está permitido que se difunda O sea, Boca debió haber sido sancionado Económicamente O administrativamente O incluso más allá Con una suspensión Del partido Por haber difundido ese vídeo Después de que se jugó el primer partido ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué Boca no colocó El vídeo de la celebración de Tevez? Donde fue expulsado Por insultar al rival Por provocar Antes del primer partido ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos eran locales Porque ellos eran locales Y querían que todo fuera feliz Como lo fue Pero como no les gustó el resultado Y como se dieron cuenta Que futbolísticamente Estaba muy complicado Empezaron a buscar Cómo ganar el partido Como fuese Salimos campeones como sea Entonces colocaron esa celebración En la cuenta oficial de Twitter Y empezaron a calentar el partido Entonces ya No todos No todos estaban felices Ellos estaban felices Y esto es Ya no Ya hubo una provocación De parte del equipo de Boca Juniors Luego A ver ¿A quién se le ocurre Pasar un bus Donde hay un montón de gente Esperándote? ¿A quién se le ocurre? ¿Ya? Parece que hubiese sido intencional Que quisieron pasar el bus Por allí ¿Ok? Entonces luego Los dos equipos Ninguno de los dos Estaba contento Ninguno de los dos clubes Entonces ellos Provocaron Una reacción De parte del equipo rival Colocando ese video En su Twitter oficial Twitter oficial Un video que se difundió Ya Pero bueno Sucedió lo que todos sabemos River básicamente jugó Los dos partidos de visita Porque en el estadio Allá en España Había mucho más público De Boca que de River Cuando River Hace el gol Del empate El estadio Básicamente estaba silenciado El estadio era todo de Boca O sea que Boca fue local dos veces Fue local Fue local en Argentina Y fue local En España Ya Pero sigamos Vamos a hablar un poco Ahora del partido Y luego vamos a volver A este análisis Desde afuera digamos Ok Entonces A Boca Que jugó de nuevo Ya Lo mismo 4-3-3 Y vamos a hablar un poco De cómo lo pierde Ya estoy Estoy aún con la regla anterior Con tres cambios Ya Se me olvidó Colocar la cuarta ficha Ya estoy todavía con las reglas Del juego anterior Todavía no tengo interiorizado Que son cuatro cambios Pero bueno Tengo tres fichitas allí Ya Entonces así Básicamente jugó Boca ¿Cuál fue el juego de Boca? El mismo del primer partido Los dos equipos jugaron Tácticamente Casi igual Que el primer partido Boca buscando sus figuras individuales Ok Mucho juego por las bandas Y buscar el centro Para la individualidad O buscar por el centro No solamente el gol Yo diría que cuando Boca jugaba por el centro Su prioridad no era buscar el gol Su prioridad era buscar la pelota parada Que ahí fue donde River ganó el partido Ok ¿Por qué? Porque en el primer partido Vimos a River muy incómodo Con las pelotas paradas Y acá en este partido Boca tuvo innumerables ocasiones Para convertir de pelota parada Y no sucedió Ok Hubo Me parece que hubo el córner Ese ya que El jugador define muy mal La para el arquero Y la otra pelota parada Que pegó de la barrera O no sé si hubo un pase Y La pelota se fue Un córner que no cobraron Pero se fue un poco desviada Por un defensa de River Ok Fueron quizás las dos ocasiones De pelota parada Donde River Se vio incómodo Pero en general Ese era el juego de Boca No había un planteamiento Definido Simplemente buscaban sus individualidades Que las tiene Y muchas Y La pelota parada Era su secreto Y fue donde River Hizo la diferencia Con el partido anterior Ok Las pelotas paradas Las manejó muy Muy bien Ok Ahora Vamos a analizar un poco A River Vamos a analizar un poco a River Y luego Vamos a volver al partido Vamos a analizar un poco Lo que hizo River Ok Esta vez se paró diferente Ya con un 4-1-4-1 Con Prato acá Que ya me he cansado de decirlo Creo que lo vengo diciendo Desde Hace dos años Casi Casi cuando arranqué el canal El 9 de Argentina Tiene que ser Lucas Prato El 9 de Argentina Tiene que ser Lucas Prato Lo que pasa es como una Liga de Europa No colocan a Prato Ya Entonces ¿Cuál fue el juego De River? Idéntico Al partido anterior Con una Pequeñísima Diferencia Que fue La diferencia Que lo llevó A salir campeón Ya Los tres goles De River De River Tácticamente Fueron Iguales Tácticamente Fueron Iguales ¿Qué fue lo que hizo River? River Jugaba por las bandas Ok Sobre todo Por la banda derecha Que la explotó mucho En el segundo tiempo Que fue lo que dijimos Que fue el problema Que fue el problema de River En el partido pasado Y aquí fue por donde River ganó el partido La diferencia Con el partido pasado Fue que el error de River El error de River En el partido pasado Era que llegaban Muy solos Ya Llegaban muy solos Por una banda Hacían el pase Desde atrás Para que El delantero Le pegase al arco Pero cuando la pelota Viene desde atrás Es muy difícil Pegarle al arco Habíamos dicho Que era mejor Que el jugador siguiera Y Que hiciera el pase No al jugador Que estaba delante de él Sino al jugador Que hubiese venido Por acá Para que reciba Si estoy acá Ok Este es el nivel De donde está la pelota ¿Quién le puede pegar mejor? ¿Este jugador Que está más cerca? ¿O este que está más lejos? El que está más lejos Porque la pelota La voy a pasar para atrás Y este jugador Va a tener la pelota En frente de él Y solo va a tener que pegarla En cambio Si la pelota viene por atrás De ti Es más difícil golpearla Especialmente Si no te toca del pie En el que tú eres Mejor Se hace más difícil pegarle Y por eso fue que River Falló muchos goles En el primer partido Lo mencionamos Porque estaban haciendo El contrapié De forma horizontal Pero en este partido Como Marcelo Gallardo Les dijo Y como ellos vieron Mi video Ellos dijeron No Marcelo Gallardo Y la Biblia del Fútbol Me dijeron Que no hiciera Los pases a los lados Ni para adelante Sino que los hiciera Con la pelota Que le llegue al frente El jugador Entonces me dijeron Que los agarrara Contrapié Pero de forma vertical Por eso vimos Una jugada En el primer tiempo Por ejemplo No sé si fue Bueno La del gol de boca La jugada En el primer tiempo Acá había un jugador Que le hubiesen podido Dar la pelota Alante O casi Al mismo nivel De donde estaba Y el jugador Prefirió Dársela Al que estaba atrás Porque En ese caso Le hubiese llegado La pelota de frente Y hubiese sido Mucho más fácil De golpear Incluso cuando Él estaba Más lejos Del arco La cuestión Es que el pase Fue un poco Fuera de foco Y pasó Por detrás Del jugador ¿Ya? Pero River Mantuvo Esta Táctica Durante todo el partido No cometieron El error Del El primer partido Que creo que Fueron tres O cuatro oportunidades Donde hicieron Ese error De hacer el pase Desde atrás Acá no Acá intentaron Siempre Hacer El pase De modo De que le llegara Al delantero Afrente de él Que fue como vino El primer gol Fue como vino El segundo gol Y básicamente Y básicamente fue como vino El tercer gol Que fue Directo ¿Ya? Solo que en el tercer gol No hubo Pase hacia adelante Y hacia atrás Sino simplemente se adelanta Porque ya era Un arco vacío No había que desequilibrar A nadie ¿Ya? ¿Por qué Es importante El contrapié? Ya Porque en el primer partido Hicieron el contrapié De forma Horizontal Que también es válido También es válido El problema fue Que ellos Estaban haciendo el pase Al jugador equivocado Al jugador más cercano En lugar de Hacérselo al más lejano ¿Ok? Entonces la táctica Que River utilizó En el primer partido También es válido Pero lo estaban Finalizando mal Entonces en este partido Quizás Para no utilizar La misma táctica Y que Boca No se defendiera De la misma manera Ellos dijeron Vamos a hacer lo mismo Pero De forma vertical Eso fue lo que dijo Lo que preparó Marcelo Gallardo El muñeco Acá tengo Una muñequita ¿Ya? Y este es el asistente De Gallardo Willi Y este es el chapa Ya no sé si me confundí De mellizo Pero yo sé que le dicen El chapito Ya Entonces En este partido Lo hicieron de forma vertical Y fíjense que Hubo problemas Que fue cuando Boca vino Con El primer gol Pero aún así Ellos Siempre han confiado En su técnico Ellos saben De la calidad De su técnico Y siguieron Con la misma estrategia Que es esta Durante el resto Del partido En ningún momento Hubo desesperación Ni nada Mucho orden táctico Y les funcionó Ahora Volvemos para el 2-2 El partido Termina en los 180 minutos Terminan los 180 minutos En cualquier parte del mundo River ya era campeón En cualquier parte del mundo Después de los 180 minutos Pero como estamos en la Confederación de Sudamérica Donde quieren hacer partidos Donde quieren hacer partidos En Europa Ya No pudieron hacer el partido En un país Cercano O en un país De la región No Lo fueron a hacer Allá a Europa Ya Porque la gente De la Comebol No sabe que la copa Se llama Libertadores Entonces gastan un dineral En marketing Y Van a hacer La copa En España Después de que gastan Un dineral En marketing En consolidar El nombre Copa Libertadores Si la copa Se llamase Copa Sudamericana Que creo que hay una copa Que se llama así Y la hacen allá Quizás no hubiese sido Tan terrible Aunque Sudamericana Ya lo dice Pero Libertadores Ya eso va Más allá Es un sentimiento Que mucha gente Tiene dentro de sí Ya Entonces Un error de marketing Pero Inmenso Del porte de un buque Entonces 180 minutos El segundo problema El primero fue hacerlo Fuera de Sudamérica Fuera de los Libertadores Y el segundo problema Es que En cualquier lugar Del mundo Con el 1-1 River era campeón Por los dos goles De visitante Bueno Los tres Porque este partido Fue de visitante También Bien Pero los dos Ya se cuentan legalmente Se cuentan los dos En los 180 minutos Ya River era campeón En cualquier lugar del mundo Menos en la confederación Menos en la confederación Guillermo Guillermo Lo único que tenía Era Las pelotas paradas Para ganar Y River se lo contrarrestó Excelentemente Y las dos opciones Que tuvieron Una del corner Y una del otro Que dio rebote No la aprovecharon Y ahí quedaron Las demás pelotas paradas Incluso una pelota parada Dentro del área Que River la contrarrestó Muy bien Entonces No le resultó Al mellizo Lo de las pelotas paradas Y lo de los centros Las individualidades Realmente No aparecieron No conforme con eso No conforme con lo del 2-2 No conforme con lo de colocar La celebración Del compadre que expulsaron El jugador de boca Que hace el gol Le hace un gesto burlesco A un jugador del otro equipo O sea Gente que está Ya Pero Buscando la forma Buscando la forma Ya Y luego de ese gol Quisieron rentar Quisieron sacar Hipotecar ese gol Hasta el final Pero no pudieron Ok Pero cuál fue el otro error Que hubo Este compadre Fue el que perdió El partido al final Ya En los 180 minutos Por todas las razones Que acabo de mencionar Ya River era campeón Pero el que la remató Fue este compadre En la banca Un partido importante Yo soy técnico de fútbol O sea En un supuesto Yo soy técnico Del boca Yo soy el mellizo Como se me ocurre En un partido importante Voy a meter a Gago Si ese compadre En todos los partidos Importantes Se lesiona Como se me va a ocurrir A Gago A Gago A Gago Nadie que sepa De fútbol En un partido importante Va a colocar a Gago Ya que el equipo Lo compró Porque es Gago Y porque boca Ya le quieren dar Quieren que tenga trabajo Ya está bien Pero no lo coloques En un partido importante Si ya sabes Que se te va a lesionar Ya lo sabes Además Dejas en la banca Tevez Que es todo lo contrario Es un emblema Es un tipo luchador Jugadorazo Que además En el primer partido Casi te cambia Te hace ganar el partido En el final Lo colocas En los últimos 10 minutos A Tevez Ya como para Ver si me salva Entonces Lo perdió allí también El mellizo Mal planteamiento Del partido River le contrarrestó Sus mejores Atributos Que eran la pelota parada Y pésimos cambios O sea Tevez 10 minutos antes Y Preferir a Gago Si sabes que se te va a lesionar Gago se te va a lesionar Partido importante Gago se te va a lesionar Y En el caso de River El cambio Fue Fue El que le dio El triunfo Cierto Pero lo más importante Que iba a mencionar Era esto Que lo dejé para el final El contrapié Porque Él tenía Casi como Tres marcas allí El contrapié Ya sea Horizontal O sea Vertical El contrapié No te da espacio Porque fíjense Porque fíjense que él estaba Un poquito allí Bastante Marcada El colombiano El autor del segundo gol El contrapié No te da espacio El contrapié Te da algo Mucho más importante Te da tiempo Te da tiempo Para que hagas una buena ejecución Ok Entonces Esto ha sido todo por este video Si les gustó el video Le pueden dar a like A me gusta Manito para arriba Lo pueden compartir Así más personas Lo pueden ver No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Y me han escrito Que a veces se suscriben Y no les llega la notificación Es porque también Le tienen que dar A una como campanita Que hay allí Y también les recuerdo Que ahora tengo Una nueva página Donde me pueden hacer donaciones Va a estar en la descripción Y también en la página principal Si después de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol